pero como uno le da la confianza a veces a los hombres no es que mire 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 pues lo que pasa pero usted sabe de que no son cosas imposibles son cosas que y son cosas que pasan el hombre rompe la confianza cuando él empieza a hacer cosas mire y si el hombre dijera mire como le digo estuviera trabajando en un súper de cajera verdad y que y que le toque irse tempranito y tenga una buena paga yo no sé cuánto como cuánto ganarán esos hombres pero que pero que usted tuviera una buena paga y el hombre se le enfermar como por una semana ocho días o tuviera así como jodido de un pie y entonces el hombre mire fíjese de que está perro que ustedes el trabajo y se ven que hay que cuidar porque después después yo no lo voy a dar de vuelta y está bueno que usted esté ganando y le dijera entonces si quiere me estoy hecho leña al pie estoy fracturado del pie si quiere este no que venga una vez que venga alguien hacerme hacerme este no 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 y porque para que le hiciera el oficio y por qué justo la mamá a la casa yo la mamá le llamara mire que no me viene a cuidar a su hijo que se a jodido entonces yo le pago y si no puede y usted tiene por decirlo así vaya una prima pero yo no confío en ninguna en ninguno de los dos no pero yo estaría pecando que no me todo vaya mire más fracturado pero que hubiera operado como del apéndice o algo así y estuviera operado no 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 por eso pero un ejemplo está operado está recién operado y pues si usted no quisiera el trabajo y le pusiera alguna bicha una señora una señora sabe cuidar más que una bicha mire 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 pero tiene que saber usted que me esté operado me disculpa pero ahí no se puede pero no no se puede una señora cuida mejor que una bicha y no lo mismo hacer una bicha pues la bicha también se lo va a levantar se lo va a costar se lo va a se lo va a dormir se lo va a comer bien se lo va a comer no una señora y ya hasta ahí si quiere también no me vengo del trabajo ya ah también y usted en esa situación una señora y por qué y por qué tanto el pesimismo pues dijo que porque si por qué una bicha no se puede no se puede porque aunque fuera una prima suya y usted qué pensamiento se le pasaría usted por la cabeza bueno depende uno conociendo la bicha como es verdad y conociendo al hombrecito como es también porque si el hombrecito es bien embullado y no amaga y también es una prima si uno sabe que es algo lo que ella pues por qué le va a conseguir una prima pero el mismo lo que lo que le dije a las bandas que ha trabajado por otro lado y usted qué pensamientos le vendrían a la cabeza yo le dijera a mi mamá yo le diera a mi mamí que se lo fuera a cuidar para cuidarme el viejo en la única que pudiera confiar pero mire pues si están lejos y un ejemplo estuviera cuidando la cuidando a su muchacho una bicha una suprima y usted por allá y si aceptar a usted va que qué le pasaría usted por la mente qué le estará haciendo ahorita dándole comida y lavándole eso es un hecho verdad y lavándolo ah también qué tal el hombre miren digo yo llegara a un acuerdo en eso pero qué tal el hombre llegara a un pensamiento de que dijera oye que ya le valió y me puso otra en vez de estarme cuidando de ella y qué tal la que le da un poquito de atención qué tal confunde las cosas y mire es que es lo que yo le dije y si el hombre le dijera a usted mire le dijera a usted mire si el hombre le dijera a usted mire fíjense que usted tiene un buen trabajo está perro para que la dejan yo esto esto va a ser un tiempecito nada más y simón yo por mí mejor siga trabajando para que no le quiten el trabajo y ya después yo me voy a va y yo me valgo por sí mismo por mí solo que el hombre esté diciendo que simón pues pero siempre y le diera mire póngame a tal muchacha si la escogiera usted va a estar bueno sabe por que porque allí usted va a ver si le va a fallar y le va a fallar Ese no es el suyo. Pero no, sino porque... ¿Es más prevenir? Porque uno quiere a la persona y uno lo que no quiere es que le vaya a hacer una basada así porque le va a tocar que dejarlo y uno no quiere dejar a esa persona. Pero si no es ese el que le conviene, uno que lo dé. Pero no... Va a estar ahí toda la vida como con la duda, con la duda y va. A la hueveta, quiera que se vea, tiene que convenir. ¿Y usted? ¿Aceptara? ¿Yo qué? ¿La misma situación? Bueno, yo ni familia tengo. No, 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 no. Un ejemplo, va. Con su, un ejemplo, con su macho alfa pecho peludo y usted tuviera un trabajo bien vergón y el jodidome que tuviera... Y le dijera, mire, sí, así que usted va para que no perdamos el... Que venga tal muchacha y que me venga a cuidar y... Si aceptara. Está bueno. Y me queda aquí conmigo toda la noche. No, porque usted no podría llegar a quedarse ahí Un ejemplo, que también usted no podía llegar a quedarse en la casa Está bueno, yo me quedo yo con alguien de otro lado Ay, le caigo al piano Porque el hombre no va a estar haciendo nada No, usted Es que va a estar operado de la panza o algo Pero esa babosa lo va a tener bueno Ah, también Eso va a tener dañado Mira que yo cuando estaba operado, yo ni me acordaba No, fíjese Yo siento que tal vez en una onda así como de operación Tal vez supongo yo que Pues que no, porque no se puede Es que él no tiene que hacer mayor esfuerzo No, 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 no Pero es que eso no es recomendable Los doctores dicen que uno no tiene que Pero como al hombre si le dio ganas, le dio ganas Si tiene la bicha enfrente, la bicha se le ofrece Se le ofrece Y se deja Y que le dijera al hombre Que usted llegara a los 15 días a la casa Y el hombre le dijera Mira y que quede aquí en la casa también Ajá, en la noche yo necesito algo ahí Y en la noche que va a levantarse Y si él necesita algo Ajá Y alcanzarle agua Ajá Vaya allí que se vaya a quedar la mamá Y si la mamá tiene Tiene, tiene, tiene Imagínense Imagínense No está la mamá Pues mando a mi mami Aunque sea que va a quedarse ahí Ajá Y miren pues lo que les dije Ejemplo Ejemplo que Juanchón Que Juanchón estuviera así Porque nuestra madre no está aquí Entonces, ¿cómo? Vaya a mi mami la mandar en la noche Mami, dame el favor Es que mi madre no Y si ajá Y si su madre no No, le dijera Su indito no se lo estoy yendo a cuidar Ajá Ahí estuviera Mi mami no odia a nadie Ajá No Pero que ella no pudiera Definitivamente no pudiera ¿A quién mandar usted? ¿Cómo es solo por una emergencia? Ajá ¿Puedo decirle una micha nomás ahí disponible? Solo es por una emergencia Ajá Yo capaz mando a un hermano a mí Ajá Y si los dos hacen lo mismo Ajá Pues sí, pero ya va a ser Traición doble Ajá No, yo sé que mi hermano No, yo sé que mi hermano Mandara al que más confianza le tengo ¿A quién? Ajá Ajá Yo mandara y le dijera Mire, sin alguna emergencia Usted solo me llame Y yo me voy para allá Ajá Y que el hombre le dijera Ay, mirá, te voy a 20 pesos Va a 3 mensuales Ajá No va No va Ajá ¿Y si le consiguen una vez también? ¿O qué tal lo adormecen? Como usted dice que el hombre debe Yo le dije a él ¡Ah, pues no, mi mami! Es que ella no va a poder No va a poder, ¿cómo? Ajá Muchos se están metiendo Ajá Así como a mí me meten Que se meten Pero como no, oye El trabajo que voy a tener Va a ser solo en el día Y en la noche no Jajajaja Y que no me le dijera Mire, este Que me venga a caer Que muchachita La que estaba contando Que yo estaba en la entrada de la barra Ah, ajá Ok, a todo terreno Estaba contando a usted De la barra ¿Qué vicio? A todo terreno Ajá ¿De la motocicleta? ¿Quién pa? De la que estaba contando a usted ¿Qué onda? La que su papá había No Ajá ¿Qué onda con ella? Uy A esa niña no tuviera ni confianza De que le puede hacer las cosas bien Y mire Y a una Le llevará una bonita Y a un Ah, también Para que Al menos Para que lo haga con guz Con guz Con guz Con guz Con guz Con guz No fue que yo le jugué A una estrella Pero como veía el trabajo Que yo voy a tener Es que si yo trabajo Que voy a tener Pero imagínese Los del super Creo que salen a las 5 o 6 De la tarde Es que Como si fuera con Juan Yo aprender a manejar moto Y la moto me llevara Y para regresar rápido Ay, mire la tanda Miren, porque uno tiene que tenerle confianza Al hombre Y hacia el hombre Esa es la traición Hace rato que no Y hoy que si Es que mire la confianza Si uno no confía Mire, yo Honestamente Yo no confío En las mujeres Ah, en los hombres si Pero en las mujeres no Y en el hombre Si va a confiar Es que en el hombre Si confío Verdad Pero el hombre Es El hombre Es muy débil Pareja Ay Pensé que iba a pegar un buen levantón Porque a una mujer Tal vez le gustó el bicho Se lo seducido Verdad Le puso las nalgas Casi en la cara Y todo Verdad Entonces En esas cosas A veces Los hombres son bien débiles Entonces Ay Le cayó Por más fiel que sea Por más fiel que sea Y si una mujer Es bonita Y pues sí Le dieron ganas Y se la quitaron Y se la quitaron Porque pues sí Que a los dos le dieron ganas Todos piensan ustedes De los hombres ¿Ah? Todo eso piensan ustedes De todos los hombres Así sinceramente Así Hablando de calzón quitado Digamos Vamos a ver un poquito El tema ¿Usted piensa que uno De hombre es débil? Es que depende Con la bicha que sea También No va a ser con cualquiera Siento yo Sí Débil de carne Que le ponen carne Y va Sí Me la come ¿Vos qué pensás de eso? Sí ¿Y usted? Sí Son débiles Pero por qué Por qué Aparte de eso Dime Es que el deseo Menos maldita No Es que es verdad Es que venga No está así Vaya Ve que hasta Chepe lo acepta Y que ya queda Uy Que lo andas Que no Se va a alegrar uno Pero también Con el rostrano Depende Que tipo Un juez sea Pues sí Obviamente No con todas Pues sí Es que hay Porque ya Una bien Pero es que otra cosa Que las mujeres Las mujeres Que tienen Un novio Yo me he fijado Me he fijado Yo no sé Si voy a lograr Explicarles Bien Voy a lograr Que mire Las mujeres Piensan eso ¿Verdad? Solo porque La mujer Ve bonito A su novio Ajá Sí Yo le voy siguiendo El hilo Ajá Va a seguir Por ejemplo Que la Sandra Es mi novia Entonces la Sandra Ella me ve hermoso Guapo Y todo Entonces la Sandra Entonces la Sandra Piensa de que Solo porque Y que ella me desea Y que ella Le da gran ganas Todas lo ven a usted Así también La Sandra piensa De que Solo porque Ella me ve así Así A mí Las demás Me ven a mí Así Que desean lo mismo Eso no es así Ajá Es que la mente Lo que lo Ajá Que tal vez Algunas cinco Algo así Sí va Pero que Todas las mujeres Como que Un mujer De gran culo O a la puerta De gran culito Porque yo me quedé También Así ¿Qué opinan ustedes de eso? A su novio Hay bastante gente A su novio Las demás bichas Lo ven feo Y le dicen Ah, bichas No tiene buen gusto Esa es verdad Tiene su razón Fíjense que sí ¿Va que sí? Sí Vale Feliz noche Ya acabó el tema La velación Tiene un poco de razón En eso Y entonces ¿Cuál es la felicitud? Porque mire Pues hay bichas Mire Que Va con las bichas Hay bichas Que mire El hombre El hombre Digamos Tal vez no le gustó En el ratito ¿Verdad? No solo lo vieron Y pues sí Lo vieron Pero como sea El hombre Tal vez Si le llamó la atención A la bicha Y con medio Que le escriba La bicha Ya le entra Aquello Como a este bicho Le gusta Le gustó Y lo empieza A ver bonito Siento yo Más si le malice Y más si el bicho Le hace malicia La bicha Se va a fijar En él Mayormente Si el bicho Es un Es un cuenteador Profesional Como le dice Ajá Hay que darle La cuenta Ella bonita Y la bicha Va a fijar En él Es obvio La hirieron Y todavía No puede recuperarse No es que no A mí nadie Me ha hecho Así Yo he visto Eso Yo he visto Eso Por eso le digo Porque yo lo he visto En otras personas Y tú ¿Vos hicieras eso? Lo que le pregunté A la bicha Vos te fueras a trabajar Y el hombre Vaya andamada Ya con tu voz Ambre Y se enfermara O no se enfermara Que hay alguna pata O algo así Vos permitieras Que llegara alguien A cuidarla A cuidarla A cuidarla ¿Alguien de afuera? No Pero si Y si tu familia No lo traga nadie Ni tu mamá Ni tus hermanas Ni va La señora Dijo la señora Pero aquella Aquella terquedad Dijo el hielo Pero si las bichas Miren las bichas Son más afatosas Para hacer las cosas Andan más picazosas También Vamos a tener un gran dolor Ahí Y a los dos enfermos ¿Qué van a hacer? Ajá Ustedes la van a contratar Oiga misha Ustedes la van a contratar Para ir a cuidar al hombre No para hacer lo que usted Le hace Cuidar No culiar Ajá Por eso uno Cuando nomás se vaya Tiene que tener un hijo Ajá ¿Para qué le diga Todo lo que Y entonces O sea que usted Acompañándose Y usted va a hacer La criatura No tanto porque Quiera el hijo No porque quiere Quiere un vigía Ajá El niño yo lo dejara Bien aconsejado Vaya Sigue el aconsejo del tarta Yo le dijera Ey Quietura Anda a traerme Bajo en la tienda Charro Yo le dije Mira A la tienda No vas a estar A los niños Con un churrito Ajá Que les compren Yo le dijera Que le voy a traer más Ajá Le voy a dejar De todo En la casa De todo Para que se arte De todo Yo le dijera Ey mirá Había trajo Una cosa Y va a tener El valor De mandarlo Que tal Se va a llevar El río Para la casa También Yo le voy a nadar Y todo Es un profesional En el agua En el hielo Que tal Miren mandándolo Para el río Que tal El niño Le va a llevar El hielo Es hielo Lleva El niño Para bañar El río Ajá El hielo Ajá La cama Está agallada Ahorita Y con los bichitos Que le tienen Ya No No Que no Esa Está super Amigo Lo detienen Un tiempecito Nomás Lo de 100 pares No tengo Deje acompañar A su hombre Prohíbal A sus amigos Todo eso Como que el hombre Me va a hacer caso Como Cree que no Uno está para Obedecer A una mujer Mire Ay 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 Les gusta que las mujeres Les obedezcan Fíjense que no 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 Así que Simón Así va a estar La cosa Para cuando se acompañen Las cuatro Como primero Dios Ojalá Primero Dios Que el hombre Nunca se le vaya Enfermar Aún Para no pasar Por la situación No lo dice Tanto Porque no quiere Que le pase No Que nunca se me vaya Enfermar Porque hemos sido Doble gasto También Si Porque está Ya al hombre A la muchachita Que llega Si Y el hombre Está con la muchachita Y con usted Ve Usted no va a estar Con la mujer Va a ir a cuidarlo Gustando Ya que usted Fuera la que Es enfermar Y el hombre Le tocara Que se a trabajar No 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 Podría Que no Que no 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 Es que dicen Que si Las mujeres Tienen Su Tienen Su Ovario Tienen Tienen huevos porque dicen este que ustedes nunca han pasado digamos por una onda así pues no saben ni ni beto tampoco pero dicen que esa onda dicen que un hombre no han hecho no sé que apoyas pero un hombre no aguanta como esa clase de dolor y dicen que dicen que es el dolor más esa onda y por aquí algunas mujeres no aguantan ese socón hay unas mujeres que en el acto dicen que que pelan gallo ya te imaginarás con que yo a veces cuando voy al servicio y no se imagina y cuando la mayoría que son gemelos son las rajas ajá pero no las de antes las de antes dicen que somos sólo así pues sí en las casas ajá como al o no no de verdad si es así que algunas mujeres de más antes dice algunas torteando estaban ya sea haciendo comida de repente no es que es quien que las mujeres de antes era como más huevudas tenían más capricho y entonces verdad después de esta plática educativa 100% vamos a regresar el próximo